Entonces, dado que ya hemos mencionado mucho de esto, pues ahora sí que fue el sismo de la misma fecha, 19 de septiembre, pero del 2017. El del 85 pasó, fue a las 7 de la mañana, y el del 2017 sucedió a la, fue como a la 1 de la tarde, ¿no? Fue a las 11, ¿no? 11.20. Yo recuerdo que había regresado de una clase de pool, como Frida, y gracias a Dios, ya había salido de bañarme, ya había estado fuera de la regadera, ya me había cambiado y todo cuando empezó a temblar. Creo que sí fue como a la tarde. Aquí dice que fue a la 1.14, se registró un sismo de 7.1. Recordemos, el del 85 fueron 8 grados, este fueron 7 grados. Entonces, fue menor, pero entonces, ¿cuánto hizo daño? ¿Cuánto causó daño? Sí causó mucho daño, especialmente en la Ciudad de México, pero creo que fue mucho menor que en el del 85. La situación con este, con este sismo fue que, ya lo dijimos al inicio, hay dos formas de ondas o de movimientos, y que podemos verlo, ¿no? Oscilatorio y trepidatorio. May ya lo había explicado. Este sismo del 2017 tuvo los dos. Por eso es que impactó bastante y causó bastantes daños comparados al del 85. Porque tuvo movimientos oscilatorios y también trepidatorios. Y eso, obviamente, es un daño y algo que no se espera tanto. Eso es un sismo mayor. Bueno, aquí, no sé si les gustaría recordar un poco cómo vivimos este sismo. Y era un poco la parte que yo les mencionaba, ¿no? Yo venía de Querétaro y yo no sabía ni qué estaba pasando. Unos días antes había ocurrido uno, muy pequeño. Y yo me acuerdo que estaba dormida y de repente se sintió. Entonces, o sea, ¿qué tan tonto fue esto? En mi cabeza, más que pensar en un sismo, yo dije, ¿qué onda? Se está moviendo la casa un fantasma o algo así. No sé, o sea, en verdad me sentí tan tonta. Y después dije, no, no es cierto. Creo que fue cuando me escribe una compañera, Melisa, y me dice, oye, May, ¿sentiste el sismo? Y yo, fue eso. Entonces fue como, ok, esto fue lo que pasó. Y días después se viene este sismo, ¿no? También yo estaba en mi casa, como dice Fer, acabamos de salir de la clase de Frida. Y yo estaba sentada en mi computadora, viendo unas cosas, y de repente empieza el sismo, se siente súper fuerte, y es como, ¿y ahora qué hago? En lugar de salir rápido, que es la reacción adecuada, yo estaba en la parte baja. En lugar de salir, todavía me quedo pensando, así de, ¿y qué saco? Mi computadora, ahí estaban mis hámsteres, yo no sabía cómo reaccionar. Bueno, creo que en parte, también, el hecho de que te tomaste tu tiempo para pensar qué haces, tuvo que ver con que vivías en un primer piso, ¿no? O sea, yo vivía en un segundo piso, y en ese momento dije, o sea, agarré mi celular, me puse mis chaclas, y me salí corriendo. Y eso porque estaban en el camino. Yo creo que si mi celular hubiera estado en la recámara o algo, no hubiera ido por él. Creo que también es por la experiencia. Ya lo ha dicho May, May viene de un contexto en el que los sismos no son comunes, si no son algo habitual para considerar y saber cómo actuar. Los que vivimos en zona metropolitana, sabemos perfectamente qué es lo que debemos actuar, ¿no? No importa que estés a medio vestir, lo que importa es buscar una salida y obviamente estar presto para abandonar tu lugar y buscar una zona segura. May tuvo todavía la intención de pensar qué hacer. ¿Por qué? Porque obviamente no es una experiencia recurrente para los queretanos. Bueno, de hecho estaba leyendo un estudio que se me hizo muy interesante. Estudiaban la reacción de las personas de dos diferentes, de Nueva Zelanda y Japón. Cómo reaccionaban cuando temblaban. El estudio era de, no hice la universidad, pero son varios autores, voy a decir los primeros dos. Michael Lindell y Carla Prater. Y mencionan que el comportamiento más común es quedarse congelados, como el shock. Después de eso, de los que estaban en riesgo, solo el 20% evacuaba y el resto de las personas buscaban con qué cubrirse o intentaban proteger a alguien más, por ejemplo, a un niño cívico o algo. Entonces, el estudio concluye con que el miedo, todo el mundo sintió miedo, pero las personas que sentían miedo y shock pudieron reaccionar mejor que algunas personas que no sintieron tanto miedo ni shock. Entonces, básicamente concluye con que depende de cada persona, o sea, cómo vas a reaccionar. Un estudio bastante revelador, sarcasmo. Bueno, porque, pues sí, o sea, todos podemos, aunque tengamos la instrucción y sepamos, porque hemos tenido simulacros, nos han dicho en la escuela, Protección Civil va a la escuela a decirnos cómo actuar, los maestros movilizan todo el tiempo, tenemos letreros de rutas de evacuación. Eso, al final, no importa si tú te estás sintiendo de otra forma incompatible con tu actuar. Entonces, hay muchos que sí se van a quedar totalmente congelados, pero lo que importa aquí es justamente que tengamos todo este antecedente para poder tener a alguien a la mano y también podernos apoyar nuevamente. Porque, como dije, si tenemos ahí a la mano a alguien de Protección Civil, al menos ya con eso nos va a ayudar a reaccionar y decir por dónde actuar. Obviamente van a haber personas que sí sean imposibles de mover por su sentido psicológico en ese momento, que estén en un shock, estén totalmente fuera de sí. Entonces, ahí sí ya sería como una tragedia muy particular, pero en general pues tenemos todo este sistema que nos va a brindar las herramientas para defendernos y seguir adelante. Podemos movernos, alejarnos. O la misma gente nos empieza a empujar a decir, abandona esto y vámonos. La verdad es que yo no... voy a sonar un poco en greida, o no sé. Pero esas personas que se quedan en shock, congeladas o en un lugar gritando, me causan mucho estrés a mí y me dan ganas de golpearlos porque ponen en riesgo a otras personas. Yo sí soy de las personas, sí siento mucho miedo, por ejemplo, pero yo sí soy de las personas que con el miedo luego, luego reacciono. Entonces, se me... no... ya sé que tal vez no puedan controlarlo, pero se me hace como muy irresponsable de su parte que actúen así, especialmente si están en un lugar concurrido, en unas escaleras o en un edificio donde la gente está intentando salir, no sé. Sí, eso ya es bastante trágico y... pues cuantas veces no hemos visto algo así, ¿no? Que por intentar salvar a una persona que está aferrada a un mueble, a un poste, a una estructura, pues... Y que es zona de riesgo, zona peligrosa porque puede caerse ahí en cualquier aspecto, pues obviamente genera que al intentar salvarla, pues puedan perder la vida, ¿no? Con tal de apoyarla, entonces... Y además que griten, eso causa mucho mayor estrés en otras personas y hace que entren en pánico. Entonces, por favor, gente, no griten, si siempre. Intenten no griten. Aquí más bien es como tengamos más claridad y estemos siempre preparados para esto, porque pues no es algo que se pueda prevenir en cuanto a... en dos horas va a haber un sismo, ¿no? Así que mantente totalmente en zona segura y no grites, ¿no? O sea, mantente con mente fuerte, pero... pues justamente en ese momento si tienes alguna persona con este tipo de crisis, tú también tienes que saber cómo apoyar a este tipo de personas con crisis. O en ese caso, pues al menos dar aviso de que hay una persona ahí y abandonar el lugar, porque las acciones que tú hagas por apoyarlo también ponen en riesgo tu vida y también complicas a otros. Entonces, no es nada más ser un héroe, sino ser lo más objetivo posible para, pues, aligerar cargas y hacer que fluya la evacuación, ¿no? Igual, hay en algunos casos, y justamente con esto, los diferentes estudios de evacuación y cómo las estructuras van reaccionando a los sismos, pues no siempre con un sismo tienes que evacuar enseguida, sino dependiendo la estructura que haya sido y las instrucciones de protección civil, así como el mismo movimiento, más bien tienes que quedarte en zonas seguras dentro de la estructura. Ya no tienes que salir, sobre todo si es un edificio de 15 pisos, te puede pasar algunas escaleras en el elevador, algo, ¿no? Es mejor quedarte en donde estás, en una zona afuera de, no sé, ventanas, que son muy peligrosas, y quedarte en un, en una estructura fuerte, pero obviamente esto ya depende de cómo tú estás siendo instruido. Por eso vale la pena tener preparación y estar capacitados. Sí, solo iba a decir que incluso, por ejemplo, si estás en un edificio y estás en los pisos de más arriba, lo que te recomiendan es que te subas al techo. Porque ya depende justamente. ¿Cómo es que en esta normatividad, cómo es que te van aprobando para tener un edificio, etcétera, una casa incluso? ¿Cómo debe sobrar? Entonces, pues, por eso es que muchas veces muchos edificios, pues, se mantienen, ¿no? Porque han tenido una buena evaluación y han estado en observación constante. Y aquí debemos abrir un paréntesis que vale la pena tener muy en cuenta, porque es un edificio insignia en la Ciudad de México, que es la Torre Latinoamericana. Sí. Porque es, así como la vemos, tiene ya muchos años, muchas décadas. Y es un edificio que ha sobrevivido, sobrevivió el sismo del 2017, pero también sobrevivió el sismo del 85. O sea, es un edificio construido antes de este sismo, que fue un par de aguas al país. Es un edificio previo a todo esto y sigue. Y es un modelo a nivel internacional de construcción. En el caso de la Torre Latinoamericana, fue diseñada en 1956 por el arquitecto Augusto Álvarez y cuenta con una cimentación con apoyo directo que consiste en 361 pilotes de concreto colocados a 33 metros de profundidad, donde hay una buena capacidad de carga. O sea, en este caso, les sugiero que busquen un poco del edificio. La verdad es que es muy interesante cómo funciona. Y también es importante porque da pauta a que se creen más edificios similares. O sea, que tengan esta capacidad de aguantar sismos de gran magnitud. Sí. Pues el hecho de que sigan construyendo edificios muy altos aquí, por lo menos en la Ciudad de México, creo que quiere decir que este tipo de tecnologías o de ingeniería nueva, como se le quiera llamar, pues ya se está aplicando. No sé si exactamente es la que usaron en la torre latinoamericana, pero quiero creer que algo similar. Justamente hay que considerarlo que esto es un aporte, pero es un poco particular porque es tan difícil y tan minucioso que es complicado aplicarse en cada construcción hecha. Pero vale la pena entenderlo para que se puedan proponer otras opciones. Como yo lo dije, May, es una... Es todo un... Una aportación arquitectónica muy, muy importante. Entonces, al menos hay que entenderlo, ¿no? Más bien, hay que valorarla y apreciarla. Porque, pues como dijimos, se han salido los dos sismos más fuertes o más conocidos en la historia contemporánea. Igual, hay que ir un poco más adelante. Y en el 2017, de hecho, los edificios que se cayeron, pues eran edificios que ya eran viejos, posiblemente edificios que habían sobrevivido al 85 y recibieron solo alguno que otro mantenimiento. Realmente no sé de edificios nuevos que se hayan caído, aparte del famoso Repsamen, que, pues obviamente todo el mundo sabemos que ese es un producto de corrupción. Pero sí, no sé cuántos edificios, entre comillas, modernos, fueron los que se cayeron en relación a los que ya estaban viejos. Porque, por ejemplo, en mi experiencia personal, mi prima vivía en la Condesa. Su edificio se cayó. No se cayó, perdón. Se dañó mucho. O sea, sí tuvo una rajada literalmente súper profunda. Pero ese edificio ya era muy viejo, muy viejo. Más de 40 años. Justamente, la Torre Latinoamericana no es que estamos proponiendo que sea un modelo para el resto de construcciones habidas y por haber en el país. Pero sí vale la pena considerar que México es capaz de tener este tipo de propuestas arquitectónicas fuertes. porque sí hemos estado comentando algunos aspectos de cómo es que México sufre de este mal llamado corrupción que sí generó bastantes tragedias, como ya lo mencionaste, el Colegio Repsamen, que fue un total desfortunio para todo el país porque era una escuela. Entonces, ¿cuáles fueron las pautas? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles eran problemas totalmente, pues, se podían evitar? Entonces, hay que contrastar un poco que también México tiene propuestas buenas. Lo malo es que, pues, sí es una tecnología que requiere mucho dinero. Entonces, pues, también hay que considerarlo que no todos los países pueden afrontar este tipo de gastos para tener edificios muy seguros. También hay que considerarlo, como lo dijimos al inicio. No todos los países necesitan este tipo de estructuras porque no todos los países están en una zona peligrosa para este tipo de eventos. Entonces, conviene para los países, para las zonas que estén cerca de este tipo de situaciones. En el caso de México, la zona sur, que ya hemos comentado, son las más propensas a este tipo de desfortunios, pero la zona norte no requiere tanto de eso. Entonces, pues, hay que ponerlo en la balanza, pero también siempre considerando que, pues, se puede seguir innovando en arquitectura. Y, bueno, hay muchas propuestas alrededor del mundo que valdría la pena investigar más. Por eso es que está muy de moda habitar Dubái y estos edificios gigantes. Entonces, ¿ellos qué están haciendo para evitar este tipo de fatalidades? Que obviamente sería una pérdida de dinero. Como ya hemos dado cifras del terremoto del 85, ¿cuánto dinero se pierde si no se construye bien desde el inicio? Y eso solamente hablamos en términos monetarios, porque obviamente las pérdidas humanas, pues, no pueden medirse, ¿no? Entonces, pues, hay que considerar todo esto. Esto fue básicamente, pues, el tema de México. Sí, de hecho, pues, la mayoría de los edificios que se cayeron o sufrieron mucho daño fueron en las colonias Condesa y en la Roma. En el 85, pues, muchos de los edificios que se cayeron fueron en el centro de la Ciudad de México. No estoy segura cuándo empezó el proyecto de rehabilitación, restauración del centro histórico de la Ciudad de México, pero fue un megaproyecto que sigue un curso ahorita que llamó la atención de un buen inversionista entre ellos Carlos Slim. Le metieron un buen de dinero en arreglar calles, también le metieron un buen de dinero en arreglar edificios para que la gente pudiera vivir ahí, también para que pudiera haber comercio. Entonces, yo creo que eso tuvo mucho que ver con el hecho de que en el 2017, pues, no hubo tanto daño en esa zona. Sí, sí se afectó, obviamente, pero no hubo tanto como en la Condesa y en la Roma. Sí, justamente hay que considerar que esta es la Ciudad de México, es la capital, por eso es que es tan importante, pero, pues, fue toda la zona metropolitana. Estados de Morelos, sobre todo Puebla, Oaxaca, fueron también bastante aceptados por esto. Y, como siempre, hay que ser bastante críticos porque los datos siempre van a venir de la ciudad. Los capitales son muy importantes y, pues, lo que a ellos les importe, pues, va a tener mucho peso para las acciones y todo este tipo de presupuestos para reactivarlo. Pero, pues, afuera hay municipios también que fueron azotados por igual, pero, pues, muchas veces no puede llegar la, pues, la comunicación para saber los datos oficiales. Y, por eso, pues, vamos a seguir con el siguiente tópico que vale la pena y que se enlució en este terremoto del 2017, que es la sociedad civil. Antes, solo quiero mencionar, las cifras que estamos dando igual pueden cambiar, depende de cada, por ejemplo, del 85, pues, si ninguno estuvo ahí, no sabemos bien cómo pasó. Entonces, todos los periódicos manejan cifras diferentes, ahí ya depende de ustedes. Entonces, solo hay que considerar que sí, fue un gran impacto, las pérdidas fueron grandes, pero, sí, ya esa es su consideración, o sea, más o menos las cifras andan como en ese número, pero todos mencionan cifras diferentes. Por eso van a usar las cifras oficiales, que obviamente son las que da el Estado, el gobierno, pero obviamente hay que considerarlo siempre con un poco de crítica y sobre todo por tu contexto más cercano, porque muchas veces tú pudiste haber visto otro tipo de dinámicas que no corresponden a la ciudad, a la capital del país. Y por eso es que en ese sentido, la sociedad civil fue un brazo más para combatir el desastre y vio cosas que obviamente el Estado, los periódicos no reportaban. La sociedad civil fue importante.